¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video, a lo mejor se les hace muy extraño, muy raro verme a mí empezando un video, pero la verdad por varios comentarios que he visto, que ponen que me anime a grabar un video yo solo, la verdad se llegó el día, va a ser el primer video que yo grabé sin maive, espero le guste, espero sé de su agrado y este video va a tratar de que vamos a hacer una ruta para allá para La Palma, va a ir el Conejo, Humberto, va a ir el Gordo, Hurtado, Kevin se me hace también, el Petro, Mario, la verdad me encuentro un poco nervioso, aquí le digo que no, nunca me animé, nunca pensé yo animarme a hacer esto, pero por aquí andamos y espero les guste y sigan viendo y aquí anda el Petin Toys y arriba los Toys, ¿a qué venimos? A comer el 8, a comprar, pero ¿sabes qué me faltó? Lo más importante, el dinero, el dinero, nos hacía falta lo más importante, el dinero, lo traigo aquí en una bolsa porque el día está muy nublado Petro, no vea que nos agarre la lluvia, eso es mucho dinero, ¿cuál mucho dinero? Los dinero son como 3 mil pesos y billetes 20, unas paconas de puro de 500 de mil y de 100 dólares, ¿y las sacan para que vienes? No, es mucho dinero, es mucho dinero, es un paquetón de billetes, ¿sabes? ¿sabes? Con esto, me puedo echar a yo, ¿sabes? y no me va a calor, pero se apuesto que te lo doy y una hora no te alcanza No me alcanza Vamos para el otro pues ¿Qué viejo? No, esto ahora le dura No, menos Sí Vámonos Petro Vámonos, con la rocha, locho, locho ¿Qué quieres agarrar? Yo quiero unas sabritas chetos de azul A ver, hay que agarrar Unas chetos de azul Mario, agarrate unos 15 tostitos, güey, porfa ¿De esos? Sí Aquí ya traemos agua y el jugo Y acá, compré esta dinero para echar No se mira, pero Vamos a hacer un ceviche de alchicha Así que La siguiente toma ya, vamos a andar allá por la palma ¿Te gusta las alchichas, Pablo? ¿Dónde? Te gustan las alchichas ¿A ti te gustan las alchichas? Oye, se me había olvidado comprar los platos y las cucharas Voy por allá Ahora sí, ya viene todo, Mario Sí Ya viene las cosas Cuídelo como si fuera un hijo tuyo Pues no tengo, pero lo voy a cuidar mejor Lo que vamos a comer ¿Es lo que vamos a comer? A huevo ¿Qué? ¿El dinero amarrado, tío? No, es que me gusta mucho comer a mí ahorita Y té Vámonos ahora sí Fuga Me gusta Vivir lo bueno Y de niño Las parrandas En exceso aquí ya venimos llegando a la casa de Humberto espera, estén afuera esta ya está nereando mira, es bueno para comer porque tienen hasta la mesa ahí va, ¿no? ¿qué dice? ¿no cuesta la mesa? acá está Humberto y su gente no, es que está largo el tiro ¿de dónde venimos? venimos del guacho venimos del guacho del table venimos del guacho del table pero no me invitas pero no me invitas pues si, después te voy a quitar y la neta, si miran que me está temblando la mano es porque ando nervioso porque anda grabando usted solo yo solo si, ando nervioso pues no pasa de ahí compre, no va a pasar de ahí después se lo voy a quitar después se me va a quitar antes me da vergüenza salir un video pero ya viste ahora anda grabando lo que son las cosas yo por eso ya yo si le pongo un consejo a la gente ya no digan nunca pues yo jamás hago eso no digan eso porque es mentira yo eso decía los videos yo que voy a andar haciendo videos cuando yo recién andaba con la maive de novio que fue cuando Marcos apenas sigue empezando a hacer videos que llegaba yo y una vez salió un razon de un video y la familia y mi papá bien carreyuda y ahora lo que son las cosas ya vio compre ya vio compre si pero es lo mejor compre a lo mejor si les trae uno yo le recomiendo a la gente que ya no digan nunca a mi se me dicen ya mejor no digo nada me digo callado nunca digan nunca nunca digan nunca la gente yo ya lo tengo bien dicho eso así es compre que nos jalamos para las unas en ingles es never say never usted es el bueno para donde vamos para las minisunas minisunas es para allá para las cribas la plebada que mira mis videos y todo ese rollo ya vas a ver pero está bien perro pero está muy perro va a haber de todo hay tierra agua sol ah no sol con que hay tierra y agua y ni moquega lumbre que agua vamos a esperar el gordo ahí viene ah el gordo si usted me habló que iba a venir si lo perro si hay traigo para hacer una botana espero alcance no es que yo le pregunté a un vertigo con esto está bien mi hijo porque no sabía cuánto ir pues cuánto íbamos perdón si no si alcanza chavalo que él trabaja en matrán en los hot dog charlie o por qué cómo está el pedo no pues no lo conocía yo es que el viejo andaba perimilizando un techo pues y lo agarré todo cochino si y pues ahí lo cambié más o menos la casa ahorita es que cuando andaba conmigo antes yo sí lo traía pero el viejo no hizo caso yo me acuerdo que lo miraba en los primeros videos tuyo y no hizo caso y pues lo dejé a la buena de Dios y ahorita como que lo ando agarrando otra vez ahí viene la luz ahí viene la luz ayer salí con la novia el conejo no me fue toda la hamburguesa no me emparo no me emparo pero disparó pero disparó la novia el conejo no 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 te la manaste con la de Maris con la de Maris con la de Maris no tu novia te la manaste con la de Maris con la de Maris con la de Maris tu novia llega llega no caes el mandado viste como te cago la cara verga eso sí le disfruta a esta casa sí va a abajo le diste un milón dos mil no le diste mil pesos no dijo que la noche te iba a un vistazo a cenar vente que la noche la iba a cenar vivo cuando quieras si le das tres mil pesos escúchame cuando quieras salir con ella me marca y si no quieres salir yo le hago que salga huevos eh pero dale tres mil puedo cagar que salga huevos pero la otra es la hueva cuatro para que te de la mitad no me gustó no es que le quito mil 500 pesos a gusto me las cotorreo yo no te estoy diciendo me las cobré todas las que me debes con ella pues ya vieron así mire es lo que le digo pues se me va el rollo así que pues no se me va el rollo ya vieron así que ando nervioso ando nervioso nervioso me compa no pasa nada si andale mira el otro que Ramón le ronote aparez tiene un pantano aquí por el otro lado jajajaja ¿quiere compar nervioso o que? más o menos poquito poquito nomás poquito poquito está bien ¿dónde me llevas Petro? llegaron las chicas que tengo una sorpresa ay hermoso hola mi amor ¿qué me estás contigo? ¿cómo has estado? ¿no te vas a pasear o no? pero es que me va a amar a mi novia de la madre no aquí te la voy a no vas a ver no vas a ver no le vas a decir aquí te la voy a sentar en las piernitas no le vas a decir chiquito ¿ya? ¿dónde me vas a llevar mi amor? al tata al tambor pero en bikini en bikini ahorita me lo pongo amigo llegaron a terra es que no traes no traes pal tinte no traes pal tinte ¿de esas o de cuáles te gustan? te voy a pal tinte ¿te gustan peligüeras amigo o peligüeras? primero te voy a pal tinte porque estás muy bien primero me vas a pal tinte ¿te vas a poner peligüeras? gracias compadre tinte 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 oye pero qué malcito es este nomás abre la bolsa mira el dinero mírame mi hija una vuelta muéllame ay chiquita me parto en la bladita mi hija ay 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 ah si me agajo si te caso amigo si me agajo beso 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 jajajajajaja jajajajajaja nos vamos a cazar traje a mi prima no hay pedo pues ya no sé si es de usted o del pitín ayúdame, tú mire es que me voy a guacato ahorita ayúdame dice Lomberto traje a mi prima no hay pedo dice cagado a ver ahorita cagado a ver pero no, pero no va a ver cagado a ver pero mi prima es doble propósito yo me mancho entonces vamos a comer ceviche de salchicha aquí vamos empezando no voy a decir que pero usted llegó en la calle el trailer vámonos quiero salir a fumar quiero salir a perrear y como tú ya fuiste le dije que sí ahora estoy soltera me puse más y yo me le pego y ella se pega cuando se baja la boca ¿qué es Petro? vale vale miren a lo mejor no se mira pero no, no se mira Petro pero ya empezó a caer gotitas de agua ay la lenta Petro mira tu lenta ya empezó a llover ya está cayendo agua Petro ya está cayendo agua sin querer queriendo nos va a tocar la primera lluvia está cayendo gracias a Dios y la Virgen de Guadalupe espero que le esté gustando el video no sé cómo cómo le esté saliendo si lo le esté veciendo cómo van a ver los pies por ahí dijeron comentarios porque yo la verdad comentarios que dejan comentarios que leo yo casi leo la mayoría miren el otro miren un murito aquí para allá de este lado si hay agua miren los plebes andan ahí arriba de la loma ¿qué? ¿no le da? ¿qué? ¿le da miedo? a ver súbase déle usted a ver vamos a nosotros nos quedamos ahí atascados vamos a repetir no le pedo vamos a ver caiga no esa loma pena que la subo la moto primero y después nosotros no di una vez tú dale dale le pedo dale 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 espera te la vamos a decir a Lumberto que nos grabe por abajo hay que no la voy a checarlo para qué lado no que no pasaba nada vamos si pasa ya te dije no pero para qué lado si ya puede que se va a subir donde a esa usted dele la moto el resete es muy peligroso me hace para abajo dele usted pues ¿por cuál? a ver a ver a ver la verdad esto también son una lumbra esto es plebe ¿qué está pasando? en el carro no subo por aquí yo no subes compare y el otro pobrecita esa camioneta se calentó acabatela a ver cómo acabate lo acabo que no estoy ay 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 está buena la subita esa sí está buena ella vamos a ver a dónde llega a ver si cámese si lo callamos acá no está chiquito a ver a dónde llega pues y arriba hay que subirlo no va a ver como va a ver ahí está dale ahora para atrás para atrás ahí viene ahí viene pero no le voy a dar está arriba si no va a caer en bancado no, no va a quedar si no va a caer arre pues cálense jajajaja 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 que pasa el guitarra para peces mira está haciendo camino sacala también está bien para que te vengas para nosotros si por eso le digo está más angosto es como es como para una moto de arriba está muy angosto está muy delgadito pues y si me voy a ir por un lado ni el carro ni yo ni los problemas para que va porque quiera subir yo siempre subo jajajaja viste como está el camino yo ahora subo imagínate no pero por eso le dije ya que si va a caer en bancado si le pasa algo no lo va a poder meter al seguro va a querer que lo meta al ángel así mejor así mejor es un polvo de romba de todo el hecho ¿sí? 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 a ver yo te voy a decir a ver ¿son buenos? a ver yo se los voy a feriar todos ahorita ya está jajaja ¿eh? ¿yo te ferré el dinero? ¿sí? ya lo traigo puro mexicano ahora es que así es cuando uno agarre dinero tiene que repartir el pastel el pastel el pastel este más alto dijo sacala sacala 50 nomás ojo ¿qué es que? ¿qué es el pastel? jajaja jajaja regale 50 viejo jajaja te voy a 50 pero si me lo da de verdad porque son falsos jajaja son falsos lo voy a quitar pues no no se los de 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 son falsos son falsos son reales que se me hace mucha belleza regalo regalo como 5.000 pesos ahorita se me hace papi a mí No, son chuecos, no son buenos ¿Estás loco? Sí, son chuecos ¿Por qué chuecos? Mira, no se vieras, mira Sí, 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 cierto Bueno, arréndemelo todo, pues Arréndemelo todo Ya me di cuenta que sí Es que se me hacía mucha belleza Este loco de revolver viejo vino a tragar Este no es pego, no me quiero dar Dámelo Ya ves, esto es peor ¿No ganas los dólares o qué? No Es el pedo que no ganas los dólares, pues No, yo sí los conozco y Yo también, nomás los de un dólar, nomás Los de uno Pero que se cuide, que se cuide ¿Dónde agarraste esos billetes? Hombre, pagaron allá en un concierto Sí, sí El chiste de broma loco, Maylo No, lo quiero hacer apenas Con esos billetes No, pero estos son buenos Sí, pero de la vida son buenos ¿Dónde son falsos? Tú, si te cambias Mira, chéquate No, ya no te lo jodas Mira, apete, hermano Son falsos nomás, te guste por qué son falsos Por el puro papel, compadre Por el puro papel, mira Por el puro papel A verlo Pues si son buenos o malos Quédense con ellos Ya lo regaló Ya me andaba arrepintiendo No, se me hizo mucha belleza ¿Para mí? Pues ya vio Pero, es que Krik Aquí no le, no, mira Aquí está manchado el rocito ¡Dámalo pues! ¡Dámalo pues! ¡Si son falsos! ¡Qué maldito! ¡La vida caco! ¡Ay no! Se emocionaron un momento ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Son de mentira onda, de verdad Y todos se la vamos a ir para atrás ¡Ay no! ¿Qué? ¿Para dónde la damos ahora? Para allá Hay camino todavía ¡Ahora o no! ¡Ahora o no! ¡Ay! ¡Está en la del agua! A ver ¿Cómo miran ahí? ¡Está en la del agua! ¿Qué Petro? Casi se me moja el teléfono ¡Echala ahí con el trapo! Se va a quedar enmancado, loco Aquí no, son los policías acá ¡Jálense, jálese! ¡Ahora o no! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ay, a verga! Ahí estuvo perra ¿Eso era? ¿El carro o el mono? Las dos pasas, compañero ¿Te quieres echar una? Yo no me quería mojar con un visito acá ¡Para que andaba reclando! Hasta que habló el viejo ¿La crees un hombre? No, son llenas de perra, la madre Me quiero la defensa por atrás ¿Quieres echar una? ¿Aquí? En este pedazo Apenas ir, pero levanta el pie de fondo De fondo la defensa por abajo Eso es cierto Agárrate, agárrate Te va a subir ¿Qué? Mira, los que no los quieran estos ¡Amen, echalo para acá! ¿Cómo es? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¡Amen! ¡Amen! ¡Ey! ¡Calmadito, no! ¡Ey! 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 ¡Una, dos! ¡Amen! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una, dos! ¡Una ocho, papá! Una ocho Una ocho ¡Dale cuatro! ¡Amen! ¡Amen, ven! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Ah! Está peligroso porque es como un canalito. Se puede, se puede. Ahí la dejó ir. En lo parejo, en lo parejo. Está mejor, está mejor. ¡Mira! 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 ¿Qué fue? Hay que seguirles. ¡Mira! Los voy a mojar todos, los voy a mojar todos. Sí, bócalo. Bócalo de una vez. Todo mojado. Ahí se apagó, ahí se apagó. ¡¿Querían agua?! ¡Ah, no! ¡La mañana! ¡La cabio se la bañamos! ¡Mira nomás! ¿Cómo te la está pasando viejo? ¡Mario, sí que se la tomó en serio! De cuidar la violera como tu hijo. Sí, te la tomaste en serio. Cuidar la violera como tu hijo. ¡Por la comida! ¡Ahí están atrás, agarre! Aquí estamos alegando todavía los billetes, ¿no? Ahí rompieron uno. Uno aleja que es de verdad. Otro aleja que es de verdad. Miren, yo les voy a decir una cosa. ¿Cómo es el conejo? ¿Cómo es el conejo? ¿Un billete que es falso cuando se moja se hace así? Pues yo que sepa no. No, ya me lo dieron. Donde Canteja. Ya me lo dieron. Y el otro chaval también. No, son de verdad. No, te la pearon. La trae bien ilusionada a la plebada. ¿Cómo dices? También les puedo dar uno cada uno de estos. A ver, a ver. Sí. Gente, pues aquí nos vamos a poner a hacer el ceviche de alchicha. Ya traigo todo picado. En la casa le puse a picar todo. Nomás para aquí revolverlo. ¿Qué? ¿Comemos aquí? Todo está a gusto. Mira, pon la tuya de reverso más parejona. Y ahí mismo acomodamos todo. Hijo, baja la llelera porque es lo que tenemos que comer. Un poquito así. No, oiga, piensa que llegó y se va para el monte. Me lo presta. Sí. ¿Cómo dice, carajo? Se quiere sin ganar, eh? Las yehuitas. No me sabía eso yo. La prendera que me gana tanto. Es el gordo. No, es otra sheroqui. No. Pues vamos a hacerla aquí arriba de la llelera. Sí. A ver, agárrala ustedes. No, 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 no. No, no, no. No abre esa camina. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Aquí tenemos todo. Todo puede. Mario, pasas la bandeja de la cebolla empujada. No, puede ir. Hay todos los poderes. El tomate ya para de puré. la chicha y el chile un agua y dónde quedó vamos a grabar las que hicimos acá Mario, las cucharas me quedaron, ¿qué nos trae? no, porque no puede estar calientito el agua a ver, echamos las manos a ver si cabe toda la comida aquí papá, nosotros vamos a meter la atarraya para atarraya es lo que está diciendo Paul Loretta con la atarraya si tienes que sacar la atarraya ¿cuánto sacaste la otra vez que vengaste? 17, nada ¿quién sabe? viene el tren de la calle el tren del río y ahora para adelante la mañana no te viene a gusto la verdad nos pasaron los cerotones, lo que nos gusta el tomate ¿cuándo? o a mi yo creo que si ¿a usted le gusta? pues en ceviche, como quiera para que rinda la verga échale a usted de la madre échale poquita sal ¿cilantro? no, de todo ustedes échale todo para que rinda la madre en chile si échale la mitad no, no enchila mucho chile chaco Mario el chile es que así nos batallamos de volada aquí se hace todo sucesor de negro mi compa Mario no, el Mario fue primero que el negro échale aquí antes vivía conmigo en la casa con el freno de mano puesto también se portó mal pero el no para droga fue el porque la vieja verde porque uno cae en depresión a veces no, no, fue porque no le gustaba limpiar ah que veras casi por nada quería que al ultimo no me lleven a la vara eeeh como la pierna le daba una pierna al zapato el tonto te dice jajaja me busco el tapon váyase por su casa viejo el diario vamos a echar el sal vamos a echar sal mucho porque es la buena la huella pero yo todavía apenas que le echaremos tierra por sal que malvito pimienta ponemos por un poro ¿Qué pasa con el hueso? ¿Cómo? ¿Soy esos tiempos? No vas a salar todo el río aquí. Con esta sal y huele. No te voy a tener sal porque no vas a salar todo el río aquí. Con ese mar, con ese mar. No hay chile limones. Para que no quede nada de chile en la bolsa. A ver. Que no quede huele que no. ¿Qué es lo que mato? La gente tiene que estar buena. Va a estar buena. Va a estar buena. Abuelita, vamos, compadre. De que más está bueno, va a estar bueno. Agüita de morojo, compadre. Esta, mire. Ay viejo, se van a chilar toda la cola. Esto es como que castro y dolió. Esto es como que castro y dolió. Cuando salga para afuera. Miren nomás. Así quedó el ceviche. ¿Qué, Petro? Está bien bueno. ¿Ecesito mayonesa con mi fanta tezquite o qué? Mayonesa. Nomás le faltan los puros granos, compadre. Me gusta mucho la mayonesa. ¿Y cómo está? ¿Usted fue lo primero? Es bueno, para antes es mi palabra. Esperamos al gordo y al hurtado para comer o... No, pues usted ya no. Este no lo vamos a esperar. 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 El Humberto dice galopo del gordo. Ahí viene el gordo ya. Hay una huele de moto por acá. Ah no, agarramos por otro lado. ¿Qué dices conejo? Mira. Nunca pensé que anduvieras tirando el dinero tú. Mira el otro. Mira, 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 mira. Oye, y todavía dice por qué la camioneta pasa en el taller. Mira, mira, mira. Mira. Vámonos. Ay, ay, ay. Mira. Mira, mira, mira. El perro vino, veniné. Espera. Que, ¿no? Mira, mira. Ves perro. Ves perro. Una rica. Y ahí está prisa. Ya, ya. nada que dijo solo solitario ahora el vídeo en movimientos que botanos que tenemos un chingo de hambre en bolsa y con bolsa somos el rancho no vamos 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 a compartir el chavo el ocho y la morra que morra que morra una una de las de las del gachar era la polina rubia y la lina el conde a gusto aquí andamos comiendo aprovecha para todos que están comiendo que les pareció el ceviche y ahora además si no repitiera un poquito que te pareció gordo pero que ya no lo más y nos metimos el agua así que se bañaron sacando mojado tan chilosa es una bolsa de chiles y molido te gustó hijo que ordena con la carrera hay que buscar la pista no mande puedan caliente no le saca y yo creo que está limpio y saltaron esto jugas jugas como pudieron ver en el teléfono el gordo bajo unas carreras con un charroquí que pasó como la van a jugar del otro yo cuento uno dos tres un gato verga uno huele de piedra no se la llevó el gordo no tiene yo voy a ir a ver ya se va a tener el guaruto petro y salió chilosa la torta aquí le busco una carrera al gordo en el aparato no se la llevó a la camina no le sacó al carro que se me reviste la banda y es el asunto y es el vídeo que tengo yo creo que es el chilenito 1, 2, 3 Vámonos ¿Qué hago? ¡Ah, verga! Está cerrada, eh ¿Qué pasó, compadre? No, compadre Ustedes salieron bien, perro Arrancaste con la baranda Ah, no, arranqué para acá Porque está la máquina esa Para que el paul tuviera chance de pasar No, esa marea sale bien duro Pero pues andamos agarrando cura Con perro, si no puede estar Me pongo nervioso Que te juegue la tundra, dice Ah, la tundra, tundra Sencilla con la sencilla, vámonos Me gusta que sea rival para todos Que todo se caliente con la pinta Una, dos, tres No, el conejo se va patinando No, el conejo se va patinando No, el conejo se va patinando Mira el pendejo del conejo No, güey, se acaba patinando Miren, ahí va a jugar el sácalas Contra el pa'llevar Algo así Mira, mira, mira Mira, mira, me voy a apretar Es reñida, está bien reñida Parejito, Iván Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira No, no, no Te caes, me vas a golpear ¿Te gustaban tener las motos o qué? Mira, mira el otro ¿Cómo dices? Es que no me voy a arreglar para la palma Mira el otro La cadena No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no mira así te gusta andar mande y acá hablamos entre varios esto traen de dos monos por cabeza carreras contra las motos que andan aquí hay cuenta que nos tomamos rápido dos ruedas dos ruedas tú contra tú contra venga la mano hasta allá otra vez no como la pasamos ahorita de arriba mejor como va a ser siempre con algo una moto con ellos contra el equipo verde y contra el equipo azul vamos a ver el otro le meten los cambios con la mano mil pesos el que gane de los equipos el que gane más mil pesos mil pesos el equipo que gane son varias motos pero no va a correr el mismo corredor aquello no son tontos ah el mismo mono si pues a mi leila mira o ni modo que tiene que darle validad contra cual en que van a jugar en cual en la calle con la misma moto una una ya se vinieron ya se vinieron y voltean para atrás 2-0 2-0 2-1 2-1 2-0 3-0 2-0 2-0 es para el que lo gane tu se lo das 2-0 3-0 3-0 4-0 4-0 4-0 4-0 5-0 6-0 6-0 6-0 5-0 6-0 6-0 6-0 7-0 7-0 6-0 7-0 7-0 6-0 6-0 7-0 6-0 7-0 7-0 7-0 7-0 8-0 son la misma marca, todavía las deben las dos trae pareja la carrera el que gane, gane los mil pesos así mero que la verde no traiga bolines de uno no, nosotros somos pareja la carrera si queda en parte de la carrera, le gusta hacer billetes de abajo Leve, que van a hacer con tanto dinero para dejar la banda un rato que este es el coñeco de espacios hay para que hayan los bolos de la que hayan vamos a morir 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 la verdad 200 pesos para acá, vamos a morir ahí fue quieren que se les den dos o nos tenemos de bolos de los 5 porque participaron no 200 pesos para cada moto ha ganado más de mil pesos muchachos muchas felicidades muchas felicidades no no mil pesos que se lo reparten a los corredores entre los corredores si miren los otros no 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 jajaja 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 un polvaerón está quedando en el agua no pasa nada no hay nada que acabo el lirio y el agua no lo quite el gordo dale 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 esa cheroqui si sabe para que dale a lo gordo Jorge a la verga el gordo me da miedo una curva vaya pa aca jajajajajajajajajajaj no, si esta buena la camioneta esa esto en bna cómo dice ¿Cómo dices? Para eso son las Cherokis a la verga No, si está buena Está buena, todavía aguanta, todavía aguanta Ya no te quejes de lo de mecánico Le acabo de decir a los plebes No me pensas meterle porque cuando la agarro la disfruto Le dije que se repuso la gana Es bonito ver que se caen en otros carros Un hormigas a la verga Por dos ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó, hombre? ¿Con ese bikini o qué? ¿Bikini este o qué? ¡Adiós! Aquí terminamos todos, miren Aquí estamos con estos chicas ¿Miren? Sí, ¿todos buena la ruta o no? Pues la neta sí Aquí estamos con estos muchachos Que hicieron el video bien a gusto ¿Sí te gustó? Ahorita continuamos porque me están hablando de lavado amigo. Ahora te lo van a ver releteando. Ahora sí. Agárralo compañero. Ahí lo va. La neta le quiero agradecer a todos los chavalos de aquí. Los amigos de Humberto. Por acompañarnos para allá por la ruta. Por compartir un momento con usted. Todos cotoreamos a gusto. Agradecerle. Agradecerle al Gordo, al Hurtado, a Kevin. Que también hicieron la vuelta. Por acá. A la plebada. ¡Sácala! ¡Sácala! Le viene doliendo la panza. ¿Qué onda no? Ahí está la cabaza también. ¿Dónde andamos? Yo creo que sin llantas viene ya. Nada viene. A vosotras carreras vamos a tomar ahorita. A mi ver se puso muy chile la cosa. Si vieron una que otra toma. Que me da vergüenza. Que no me rimaba con el teléfono. Es por vergüenza. No hay pedo aquí estamos. Yo ando perdiendo la vergüenza. Porque yo siempre he sido. Bien penoso. Y es de más de más exagerado. Y pues que más les puedo decir. Espero que les haya gustado este video. Y ahí comenten. Que les pareció. Que les gustaría que mejorara. Que sigan grabando. O mejor que estuvo el rodeo. No, no, no. Como les digo. No, no, no. Yo me animé. Marce en esto. Lo voy a decir la verdad. Me animé a grabarlo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. dijo que estaría bien que le metieron uno de uno yo junto o compartir el canal por aquí y ya había habido muchos comentarios una receta que hubo muchos comentarios de que paul que hace tu canal pero no se me hace necesario a mí se me hace bien en el mismo canal de la mayoría porque no sé si va a ser constante no sé si les vaya a gustar le va a gustar le va a gustar la neta es un vídeo se descargó el teléfono aquí el número está viendo el paro de la cual el conejo me regaló 50 dólares 100 dólares pero hay un error son mejor para que no haya bronca no es que se lo agarre un tonto en la calle y vaya a una tienda una avería yo le dije a los morridos yo tambien les dije que eran falsos los billetes yo tambien les dije esta cabron yo tambien les dije que eran falsos para empezar nadie trae billetes mas que sacada y el pablío nadie trae billetes de los dejo si eso rompí yo a mi se me mojo con el agua y se partio por la mitad el pincheo billetes ya nadie trae el negocio entonces entonces asi les vamos para ingresar el video espero que sea de su agrado y ahi estamos al tiro